16. Nos proponemos dar un paso sustancial en la educación gratuita superior en Colombia. 17. Se sancionó el Acuerdo de Escazú, tercera ley fundamental, porque ésta le entrega poder a la ciudadanía para informarse, para participar y para cuidarse en todo proyecto que tenga que ver con afectaciones al medio ambiente en el país. 18. Se restablecieron las relaciones Venezuela-Colombia, lo que nos permite recuperar la frontera, lo que nos permite mejorar la calidad de vida de inmigrantes, tanto venezolanos en Colombia como colombianos en Venezuela, que son millones de personas. 19. Hemos comenzado ya a entregar las transferencias de 500 mil pesos mensuales a madres cabeza de hogar con niños por debajo de los 18 años. 19. Este programa rompe la política asistencial de los anteriores gobiernos, que se limitaban a entregar limones. 19. Ninguna transferencia a personas. Ninguna transferencia a personas hecha como política social en los años anteriores sacaba a nadie de la pobreza, porque su monto era tan pequeño que ni siquiera superaba lo que el DANE ha fijado como líneas de pobreza extrema, o peor aún, como líneas de pobreza monetaria. 19. 500 mil pesos mensuales está por encima de la pobreza fijada por el DANE. Es decir, que automáticamente cada mujer que reciba este subsidio mensual sale de la línea de pobreza estadísticamente abrando. 19. Tiene dos objetivos. En primer lugar, que haya alimentación para los niños menores, en donde se aglutina lo peor de la desnutrición, porque aquí se vuelve irreversible. 19. Es una política contra el hambre. Es una política de dignificación de la mujer, porque estas mujeres, en general abandonadas por hombres que no cuidan su descendencia, en una sociedad machista terminan teniendo un apoyo del Estado para salir adelante y no para caer en el sifón que significa tratar de criar hijos solas en la pobreza. 19. Generalmente mujeres jóvenes, no siempre. Y tiene un segundo objetivo, y es que hay que articular más tarde, cuando madure el programa, que llegará a millón y medio de mujeres. Millón y medio de mujeres que salen de la pobreza y que sacan a sus hijos de la pobreza. En teoría estamos hablando de tres, tres millones y medio de personas que sacamos a partir de esta transferencia que es el embrión de la renta básica ciudadana. Hay que articularla, una vez madure el programa, al estudio, como un requisito para la transferencia. No será ahora, porque necesitamos disminuir el hambre. Pero en el proceso de maduración de la política pública hay que ligar la transferencia a que la madre pueda tener, por educación, sea física, sea virtual, educación. Porque al final es habilitar a la persona para sostenerse en la vida por fuera de la pobreza. 20. Fortalecimiento de la interdicción marítima. Que es el cambio de nuestra política antidrogas, que de echar veneno sobre la familia campesina, o de encarcelar al joven consumidor popular, pasa es a afectar a los empresarios de la mafia que se paseaban por estos salones, mientras le echaban veneno a los campesinos. Ese fortalecimiento de la interdicción marítima, en estos 100 días ya ha incautado 20 toneladas de cocaína. Aún falta una acción fundamental, que es capturar a los grandes empresarios del contrabando, que con ayuda de funcionarios públicos, convierten la cocaína, una vez se va, en pesos que regresan a Colombia. 21. Destruyendo la industria nacional. 21. Indumil, al lado de la producción de armas, que ojalá disminuyan, buscará construir puentes. 21. Vamos a transformar a Indumil en una empresa industrial del Estado, que aporte una función social, en términos de política de la vida, en un problema grave que se va a generar, ya se generó, en la crisis climática, y es la incomunicación. En muchas regiones de Colombia, los puentes que se importan, transitorios, pueden hacerse en Colombia. 22. La política de atención a la crisis climática inmediata, que son las inundaciones. 23. Ayer, antes de ayer, desde hace semanas, venimos elaborando una política pública que está ya en pleno desarrollo y que prioriza, uno, el hambre, que debe disminuir, dos, la reubicación transitoria o definitiva de las personas que hoy son damnificadas de la ola invernal. 23. Con donación de la deuda a más de 4 mil personas del ICTEX, ya hecha. 24. Ampliación del PAE en las zonas de crisis climática al 100% de los estudiantes y hasta el 31 de diciembre de este año, de tal manera que cubra el periodo de vacaciones. 25. Se instalaron 180 puestos unificados de mando en todo el país desde el 7 de agosto. La mayoría tienen que ver con la crisis climática. 26. Se entregaron por parte de la Sociedad de Activos Especiales, 600 hectáreas para 50 familias campesinas. 27. Se regularizaron 807 mil hectáreas gracias a la titulación masiva de predios y se declararon las dos primeras zonas de reserva campesina. En la cual, en las que se entregarán 74 mil hectáreas en Meta y Cundinamarca. 27. Para información de la prensa, titular no es cambiar la propiedad, es aceptarla. 28. No cambia la tenencia de la tierra. 29. Simplemente la formaliza en manos de campesinos que ya están ahí o de comunidades indígenas o afros. Es diferente al programa de cambiar la tenencia de la tierra que implica comprarla de unos para entregarlas a otros. 28. Aquí ya van 807 mil hectáreas tituladas. 28. Logramos en el cambio del presupuesto que presentó el presidente Duque para el año entrante, que se agregara 1.3 billones adicionales al presupuesto general para la educación en el año 2023. Esto aumentará más porque a partir de la aprobación de la reforma tributaria se presentará al Congreso en el mes de febrero una adición presupuestal al presupuesto del 2023. Hemos logrado un cambio en este año, que es cuando se aprueba, pero los nuevos recursos implicarán una adición presupuestal para financiar el programa Potencia Mundial de la Vida el año entrante. 29. Lanzamos el programa de agua en la Guajira, que consiste en recuperar toda la infraestructura de agua potable existente. Ya se han identificado más de 500 infraestructuras hasta el momento, que se van a poner en funcionamiento de nuevo, porque la mayoría estaban en desuso. 30. Se eliminó la visa para los colombianos que ingresen al Reino Unido. 31. Se reanudaron los diálogos con el ELN. Hola, bienvenidos al tercer canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del tercer canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y David Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.